Letanías de confianza, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De la creencia que tengo que ganar tu amor, líbrame Jesús. Del miedo a no ser digno de ser amado, líbrame Jesús. De la falsa seguridad de pensar que soy autosuficiente, líbrame Jesús. Del miedo de que confiar en ti me dejará en la miseria, líbrame Jesús. De toda sospecha de tus palabras y promesas, líbrame Jesús. De la rebeldia contra depender de ti como un niño, líbrame Jesús. De las negaciones y las reticencias a aceptar tu voluntad, líbrame Jesús. Del miedo a ser pedido dar más de lo que tengo, líbrame Jesús. Del resentimiento o la excesiva preocupación por el pasado, líbrame Jesús. Del incansable egoísmo en el momento presente, líbrame Jesús. De la incredulidad en tu amor y presencia, líbrame Jesús. Del miedo a ser pedido dar más de lo que tengo, líbrame Jesús. De la creencia de que mi vida no tiene sentido o valor, líbrame Jesús. Del miedo a lo que el amor demanda, líbrame Jesús. Del desanimo, líbrame Jesús. Que tú estás continuamente sosteniéndome, apoyándome, amándome. Jesús en ti confío. Que tu amor va más allá de mis pecados y mis defectos y me transforma. Jesús en ti confío. Que no saber lo que mañana traerá es una invitación a apoyarse en ti. Jesús en ti confío. Que tú estás conmigo en mi sufrimiento. Jesús en ti confío. Que mi sufrimiento unido al tuyo, dará fruto en esta vida y en la siguiente. Jesús en ti confío. Que no me dejarás huérfano. Que tú estás presente en tu iglesia. Jesús en ti confío. Que tu plan es mejor que cualquier otra cosa. Jesús en ti confío. Que tú siempre me escuchas y en tu bondad siempre me respondes. Jesús en ti confío. Que tú me das la gracia para aceptar el perdón y para perdonar a los demás. Jesús en ti confío. Que tú me das toda la fuerza que necesito para lo que se me ha pedido. Jesús en ti confío. Que mi vida es un regalo. Jesús en ti confío. Que tú me enseñarás a confiar en ti. Jesús en ti confío. Que tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús en ti confío. Que yo soy tu amado. Jesús en ti confío. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús en ti confío.